No, el recorrido que se presentó es viable, bien, y nosotros somos la autoridad de aplicación más que nada dentro del área protegida, en estos 4 kilómetros. Lo que sí le hemos solicitado al municipio que nos den garantías ambientales de que fuera del área protegida, más hacia el este, de la ruta 510, el límite del área protegida es hasta la ruta 510, y justamente es que ellos nos garanticen de que el cuidado del ambiente va a estar. Igual vamos a controlar también. Y para quienes concurren también van a ver requisitos, ¿verdad? Exactamente, para la gente, los espectadores, y la gente que va a usar el lugar para esparcimiento, también, justamente ahí es donde vamos a hacer hincapié con los organizadores de que cumplan en los espacios que ellos proponen, de que estén ahí, digamos, que no atente contra los recursos que tiene el área protegida en este tramo. Si bien es de usos múltiples, los requisitos justamente es sectores donde se pueden realizar acampes, sectores donde se pueden hacer fogatas, sectores donde pueden estar los espectadores y que no haya interferencia entre ellos, la idea es que esté organizado el espacio. ¿Bien? Andrés, ¿hay algún incumplimiento o se hace responsable el municipio y los organizadores? ¿Ustedes pueden eventualmente colocar multas? Exactamente, en base a estos requisitos que se han plantado en este informe técnico que se elabora desde la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas, si no se da cumplimiento, sí se van a aplicar las sanciones correspondientes.